de máxima publicidad, el de transparencia en el manejo y ejecución de los grupos públicos y actos de administración, la gratuidad en el acceso a la información pública, esto también es otro punto importante, toda la información, todo el acceso debe ser gratuito. Y el cuarto, la sencillez y celeridad del procedimiento, o sea, no tenemos que, como dicho el buen chapín, no hay que hacernos bolas, si nos piden esta información hay que darle y punto, o sea, no tenemos como negarla ni va a ser real para decir que no. Y el ámbito de aplicación, y esto va para donde la podemos aplicar, toda información relacionada al derecho de acceso libre a la información contenida en registros, archivos, fichas, bancos o cualquier otra forma de almacenamiento de información pública en custodia, depósito o administración de los sujetos obligados se requerirá por lo que establece la Constitución Política de la República y la presente ley. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que todas las instituciones, todas las municipalidades tenemos la obligación de cumplir esta ley, quedan fuera los bancos, quedan fuera una institución privada, queda fuera una ONG, ellos no tienen la obligación, no están sujetos a esta ley, solo están sujetos a las instituciones y las municipalidades.